El caso de Tecachi 6ix9ine es que aplazan para el viernes la audiencia en que se conoce la solicitud de medida de coerción de Tecachi Villarona. Es la información que tenemos más que siente hasta ahora. Los seguridad fueron atacados. ¿Por qué no se encuentran aquí? ¿Por qué no han dado la cara? Porque si posteriormente cuando ellos salieron huyendo, dejando por muertos a las víctimas, las víctimas si tenían armas de fuego, ¿por qué no salen en los videos? Ellos cayendo de atrás a ellos. Ellos persiguiendo. Baje aquí, espérense. Vos Villarona te hablaron, no pueden meter eso así. Vamos a trabajar la vaina. Bien que estamos en Televisión Nacional. Villarona está hablando. Dejen que termine de hablar y que mande el video. Así, ¿no? Claro. Ahora sí, Villarona. Bueno, como vamos a hacer la vaina bien, contamos en Televisión Nacional, no se pueden dar si tu sovache. Dejen el hermano. Como les decía, es la información más reciente que tenemos de este caso y en el Palacio de Justicia de la Vega, hoy se le conocía la manera de coerción al artista urbano Daniel Hernández, mejor conocido como Tecachi 6ix9ine, por agresión a los nuevos productores musicales de su pareja sentimental y a Elín, la más viral. Dicha medida se aplazó, según la información que tenemos, para el viernes 20 de octubre. Veamos ahora sí las declaraciones de los abogados de las víctimas en el momento también que trasladaban a Tecachi para el Palacio de Justicia de la Vega. Las víctimas, si tenían armas de fuego, ¿por qué no salen en los videos? Ellos cayéndole atrás a ellas, ellos persiguiendo. Eso nunca pasó, eso no sucedió. Yo quiero que ustedes le hagan esa pregunta a la defensa de Daniel Hernández, alias Tecachi, que dónde está la seguridad. Si en realidad no discurta nada, ¿por qué no lo han presentado? Porque si el Ministerio Público lo ha solicitado, no se han presentado hoy aquí a dar la cara, a hablar sobre lo sucedido. Abogado, pero usted dijo ayer que había cámaras dentro del estudio y que iban a hacer respuesta. Entonces, ella me dice esa pregunta y yo no la terminé. El arresto de arresto y el registro de personas dicen que él fue apresado en un horario que todavía el día de hoy no se han cumplido a las 48 horas. Sin embargo, en la vida del Corpo, el hecho de que haya sido arrestado en una localidad que no se en la Vega, le puedo decir que es una orden de arresto para ser ejecutada de cualquier parte del territorio de la República Dominicana. Y aquí lo que está presupadeciendo es de la orden de arresto que fue ejecutada en contra de su persona, el señor Daniel Hernández. Fuera de ahí, cualquier otro argumento que quieran señalar relativo a una acta de allanamiento, que no tiene que ver nada con una acta de embargo, con una orden de embargo. Quiero que la información debe tener claro. Bien, ahí pudieron escuchar las relaciones de los abogados y como sigue el caso de Tecachis Isnai aquí en nuestro país, luego de como ya se ha mencionado y se ha dado bastante larga y todas las investigaciones, luego de lo sucedido hacia lo que fue el productor y los demás compañeros que trabajan y que le han escrito canciones a Yailene, la más viral. Hasta ahora todavía siguen especulaciones y se sigue sacando a la luz todos los análisis de si realmente todavía este este nivel sigue siendo parte de un marketing o si ya realmente es real. Y es por algunos baches que tanto páginas amarillistas como también páginas de renombre en donde han hecho sus análisis cada uno, dependiendo de viendo la situación porque se ha dado el caso de que anteriormente hay casos totalmente reales donde ha pasado este tipo de situaciones a los cuales la policía ni el Ministerio Público le ha dado ese total seguimiento como se lo ha dado a Tecachis 6ix9ine. ¿Qué opinan ustedes, muchachos? Mira, como dijo el abogado de 6ix9ine y los abogados que no estén viendo pueden llamarnos al 809-725-0505 para que opine sobre este caso y nos corrija si nosotros estamos mal. La gente de la vega que no ven mucho ya. La gente de la vega también que están y ahora mismo son el epicentro de toda la farándula a nivel mundial. Miren, la policía de la vega, un saludo del comandante allá. Dijo, cuidadito ustedes, te rego lo que van a decir, se les escribió ahorita. Se desesperó para salir en busca de este muchacho, donde tenía que haber una orden de allanamiento y una orden de arresto. Supuestamente no estaba. Y cuando usted hace un allanamiento tiene que ser un juez que lo emita. Por eso se le puso el aviacorpo, el aviacorpo es como contra de manda. Y yo creo que 6ix9ine va a salir libre de esto. Alguna indemnización, algún proceso periódico. Pero yo creo que esto lo están echando mucha agua a este jugo. En un sentido que no ha matado a nadie. Wey, nada más está el preso donde hay más implicados. ¿Me entiendes? Donde hay cinco o cuatro más. Un equipo. Hay un equipo y nada más está el preso. Y nada más está el preso. Entonces, vamos a bajarle un poquito a la doble moral. Como este muchacho. Está bien que lo hizo mal. Y los creyentes están ahí que llevan un proceso justo. Pero no el solo. Porque se ve en los videos que hay más personas en esto. Entonces, deben aclararlo los jueces. Deben pisar fino con cualquier orden que emitan. Y los policías también. No dejarse llevar por el impulso, por la fama. Ah, no, ese fulano que vamos a matarlo preso. Ellos hay derechos que lo están violando. Y cuando usted viola un derecho, de ambas partes hay abogado. Eso se va a debatir ahí. ¿Me entiendes? Incluso, supuestamente dijo el abogado de Tecachi, que ellos lo abordaron a la una de las tardes al hotel. Mandaron hacer la orden fue para poder sacarlo. Entonces, él se entregó supuestamente. Entonces, tienen que agarrar esa parte, porque este muchacho tiene su familia, tiene su equipo de trabajo, tiene su compañía. ¿No entiendes? Que ellos van a poner los mejores abogados para defenderlo. Entonces, cada día más va empeorando más el cojo. El cojo, sí. ¿Cómo es que se llama? DJ Blas. DJ Blas. DJ Blas va empeorando más, porque ahora está cogiendo más. Ya ha cogido. No ha llegado con la muleta. Yo le dije que llegara con dos muletas. Sí, tiene que llegar, porque los golpes están como acalorando. Pero que no me hay que coger a ni palacio. Oye, deben hacer y uno interno que no es algo. Y me excusa, los muchachos. Y no es a dónde está interno. Pero hay otro que te interno. No, no. Y de y ven, ¿qué te interno? No. No, porque son tres. Hay uno que está bobiado de un ven, Blas, y hay otro que te interno, que no ha dado la que no se ha visto todavía, y que supuestamente se está muriendo. Hey, Diana. Bueno, esperemos en Dios que esto se resuelva. Muriéndose ya. No, tú sabes que yo realmente me ríe un poco, porque ayer sugieron unos videos, de memes, donde se ve el productor Blas, en un colmado, caminando normal. O sea, bobiado y todo, pero caminando normal, no como el, porque el fue con un cuello ortopédico, y fue cogiendo y no podía ni hablar. Entonces, en el colmado no se ve. Hay un video ahí colmado. Sí, ahí se ve en un colmado como ahí sentándose como descansando. Entonces, yo lo que digo, que nada más, para que, porque yo, yo te voy a decir la verdad, yo lo haría en este flow. Yo tengo un problema así, con una persona como Tecachi, que yo sé que tiene dinero, yo me pongo, yo, yo, yo no hubiese llegado con el cuello nada más, yo llego con dos muletas, y un pie así, cogiendo, y otra gente que me agarre. Yo llego así. ¿Tú sabes que eso se paga? ¿Me entiendes? Porque, porque el dominicano era así. Ahora, que lo que realmente a mí me da risa, que, bueno, gracias a los portales que están allá, que el salcedo VIP, el wii wii, eso, que entrevistan a la gente en la calle. Señores, con eso nos damos cuenta, porque fue que Colón trajo espejito y le dieron oro. La gente aquí, la gente cree que Tecachi va a salir, le va a repetir a 100. Ahí hay gente, ahí había una doña gritando. Grita, hoy una doña gritando que no, que ese muchacho es bueno, que el león al medio, otro ahí que eso no es nada, fueron padres disfrazados, que estamos free Tecachi, que sí o qué, como que, como que, o sea, el dominicano, el dominicano, la necesidad que tiene el dominicano, señores. Pero lo que ellos no entienden es que eso a nivel, porque eso ya es una noticia a nivel nacional, no vengan, en Puerto Rico se están curando con nosotros, en Colombia, en todos los sitios se están curando con nosotros. Ya la noticia en Molucco ahorita, el grupo dominicano vigilia gritando, pues Tecachi afuera. ¿Tú sabes lo que es? O sea, hay gente que no conocen a Tecachi, que ni saben qué es realmente lo que pasó del caso. Mira, lo que pasa es que aquí vive un trozo de oportunistas. La necesidad, pone la mente de Vialivaria. No es necesidad, porque si fuera necesidad estuvieran trabajando. Ahí hay un libro de agua amaneciendo frente al cuartel. Con panca alta. Tiene que levantarse el comandante de ahí a las 3 de la mañana y ve ese grupo de gente, vengan para adentro. Porque ustedes quieren, vengan para acá. Claro, porque lo más grande es no tener vergüenza. Cuando una gente, y aquí hay mucha gente que no tiene vergüenza, y le echan la culpa a la necesidad y a la pobreza. A la necesidad y a la pobreza. Usted es pobre de mente. Es la mente, exacto. Usted es pobre de ahí. Es que el pan de día a día no le va a llegar a su casa. Gente alfabetizada. Va a ese muchacho que se dibujó para buscar sonido. Perdón. Se dibujó en 69 ahí y todo. Se lo dibujó para buscar sonido. Son cosas que usted tiene que tener vergüenza. O a este muchacho que se apende esa nube que él no va a acercarse. No va a acercarse, no. Él no va a acercarse. Uno, porque hay errores en el momento que lo agarraron, que no es tan legal, ¿me entiendes? Y tiene abogado que le pesa los nuevos pantalones, como dice. ¿Me entiendes? Entonces, esto debe acabarse. En este país, la loquera. Porque es que, mira, muchachos. No, este país es lo que no comen sano. Yo como mucho, pero sano. Este país. Oye, ¿me creen que un desayuno es pica pollo con frito? No, 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 manito, que ellos se reúnen en un colmado. No vamos para allá, pasarnos la tarde. Y ya, ahí está ahí. Entonces, ¿entiendes? Inmediante. Se fuman un gare. El gare es lo que le... La marihuana. Entonces, tener el estómago vacío, ese humo en la cabeza. Le da para coger para allá. A reírse de este cacho y van ellos para el frente del cuartel. ¿No entiendes? Entonces, la juventud, los padres, ahora los padres jóvenes como yo, deben ir educando a sus hijos. Haciéndole entender que las cosas se ganan y que usted tiene que estudiar. El que no estudió está frito. El que no estudió en este país se murió. Porque va a vivir alquilado. El que tenga suerte puede emprender un negocio. Que emprende un negocio es que gana la guerra de Vietnam. Ya lo sabe. Usted pone un negocito y usted echalo para adelante. Usted me vea a mí como un loco. Hasta las 7 de la noche, una para sola. Otro día venía yo para Telenoy y llegué a la bomba, Javier. Y era para acá que venía la mente nublada. Y el sol comiéndote. Por eso voy a tener un resultado. A lo temprano. Pero aquí hay muchos, no son delincuentes. Porque ellos han visto en este país delincuentes que con colbata y de todo. Es sinvergüenza rastrero. Sinvergüenza. Gente que no... Incluyendo también a esos que estaban buscando dos pesos con este muchacho. Está bien que lo hizo mal. Hay que someterlo por eso. No me venga usted con la doble morada, buscada y que es un millón. Que tiene que dame un millón. Y cogiendo más de la cuenta. No, no, no. Yo estoy aquí para la querella porque él me agredió. Intento de asesinato. No, que haga cárcel. No entiendo. Pero andan atrás de... Todo el mundo sabe que andan atrás del dinero. El otro no ha salido más a hablar. ¿Cuál? Diamond la mafia. Él estaba allá, pero no habló. Supuestamente se fue del país. ¿Di qué? No, no. Él estaba ahí. No, ahí está en un video. ¿Dónde está en el palacio? Él no puede irse. No puede irse. Diamond está en el palacio. Lo que no lo he visto hablando, pero sí lo grabaron cuando él estaba entrando a la audiencia. No sabe. Viene el agredido que no podía hablar. Pues le partí en un diente. Tú vas, no, me falta un diente que no puedo hablar. Pero usted puede dar las declaraciones. No se ponga. Lo ven en todos los lados caminando nomás. Ahí llega cojeando. El juez que está atendiendo. Tiene que ver eso. Los abogados que pongan que le caigan atrás, que lo investiguen cuando lleguen a su casa y todo, y lo graben. Porque aquí hay que dejar la ratería sinvergüenzar. Aquí, los artistas internacionales, está bien que fue él que se buscó eso. No estamos apoyando a Tecache. Sino el proceso que se lleve la cosa en, ¿cómo se dice? Con el debido proceso. Con el debido proceso. Aquí va a haber entonces artistas que no van a venir. Ah, no, espérate que en Santo Domingo es un problema. Vaya, no podemos ir.